Es un sistema más que un producto, solamente la premezcla. Es todo el sistema lo que genera un beneficio, no solo en la parte nutricional estrictamente, sino en el abastecimiento de estas premezclas en grandes establecimientos que necesitan manejar a veces muchos volúmenes. El producto es simple, rápido y preciso al mismo tiempo. Así que no nos cabe la menor duda que de a poco, a medida que se vayan enterando de cómo es este sistema, los clientes o potenciales, y haya cada vez más sistemas instalados, hoy en día hay cinco sistemas y tenemos encargados unos cuantos equipos más, se vaya adoptando esta tecnología y dentro de un par de años sea común utilizar premezclas líquidas al igual que en otras partes del mundo.